Solo para los valientes, solo para los valientes Vamos a cantar este canto que dice A un poderoso Dios servimos A un poderoso Dios servimos Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí Él está ahí donde estás Él está ahí donde estás Siéntalo, siéntalo, siéntalo Él no hace cantar, Él no hace llorar Ahí está el poder, ahí está el poder ¡Va! 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 ¡Fuego de Dios! ¡Que va! A un poderoso Dios Servimos ¡Siéntalo! ¡Ay, que lo hacemos! ¡Tras! Ciego y tirador ¡Va! 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 A un poderoso Dios ¡A un poderoso Dios ¡Él está! ¡Como, favor! A un poderoso yo, ser vivo Tierra Alguien se va Cielo y tierra A un poderoso yo Si los ángeles de casa Dios también es grande Si los ángeles de vos La sangre de Cristo tiene poder Cúbrate Dios también es poder Señor, Señor Viene, 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 viene Ahí está Ayúdame, ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Cada día más Vamos, pídalo, pídalo, pídalo Yo quiero más poder ¡Sopla! ¡Huevo de Dios! ¿Quién fue todo el pecado? Cada día más Estamos una tierra espírita Cielo sus ojos Yo quiero más poder Yo quiero más poder Yo quiero más poder Espírame, ayúdame Yo quiero más poder Espírame, ayúdame Espírame, ayúdame Espíritu de Dios Ahí está Espíritu de Dios Espíritu de Dios Te toca, te toca, te toca Sáname, 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 sáname Sáname con tu poder, no es con la espada ni con el ejército Que dulce sentir su presencia Sáname con tu poder, sáname con tu poder Únase conmigo, únase conmigo, usabas a sentir la piel Sáname con tu poder, sáname con tu poder Sáname con tu poder, sáname con tu poder Únase con tu poder, sáname con tu poder ¡Oh, qué presencia! ¡Qué presencia! ¡Eso! ¡Poder de Dios! ¡Juego! ¡Va! Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, más, 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 más ¡Poder de Dios! ¡Poder de Dios! ¡Poder de Dios! ¡Él está aquí! Se toca, poder de Dios, poder de Dios, poder, poder, poder pentecostés, poder, poder, poder pentecostés Ahí está, ahí está, eso, vamos, 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 se rompe cadenas, eso Ahí está, ahí está, ahí está, fuego, fuego, fuego cae en mí, fuego, 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 fuego cae en mí Fuego, 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 Juego de Dios Juego está cayendo Juego está cayendo, fuego está cayendo Hay poder, hay poder, hay poder Hay poder, hay poder, hay poder Hay poder, hay poder Hay poder, hay poder Hay poder, hay poder Llénate, llena, 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 llena Llena, llena, llena Llena, llena, llena Llena, llena ¡Más, más, más! ¡Más, más, más! ¡Gózate, gózate! ¡Gózate, gózate, gózate! ¡Gózate! 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 Beba, 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 beba Ay, por Dios mío, el santo está ahí en cama Sienta, no Ay, por Dios mío, ay, por Dios mío Reciba fuerza, reciba fuerza Reciba, 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 reciba Reciba tu fuerza Usted que está ahí en cama Reciba tu sanidad Reciba, reciba, reciba Reciba tu fuerza Reciba, tomalo Beba, 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 beba Anakuan Magaxi, grail, jole, hill Magaxi, kilum, sativa Gula, meceu, gula, meceu, gula, meceu Lati, maga, traba Gama, jole, keli, kakwa Kala, pa, balikili, Dios Guara, 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 guara Fuego 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 Sea humilde, sea humilde Porque decía que el que sea mi alteza será humillado, dice su palabra Es malo el orgullo, es feo el orgullo Ay, poder de Dios Siéntalo, humíllese delante de él Reconozca que eres tú delante de él Ay, perdóname, dime Ay, perdóname, dime Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Está orando Ay, poder de Dios